... 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana Estamos escuchando a Camilo con Rauw Alejandro Rauw Alejandro que hoy es el homenajeado por Marlen Sigal Habíamos escuchado un tema de él la semana pasada junto a Shakira Te felicito, no la vamos a poner ahí porque va a quedar muy repetitivo Pero bueno, en base a eso, hoy llegamos a este género de reggaetón Reggaetón trap más que nada, reggaetón de Rauw Alejandro Y saber un poquito de su vida Marlen Sigal con nosotros, ¿cómo estás Marlen? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Todo bien Todo bien, por lo menos tenemos sol, ¿viste? Tenemos sol y parece que vamos a tener un lindo fin de semana Así que bueno, a trabajar en Wizz querido Sí, claro A trabajar Bueno, ¿qué te cuento de Rauw Alejandro? Un 10 de enero llegó a este terreno al mundo de 1993 ¿Sabes cómo es el nombre de él? Raúl Alejandro Ocasio Ocasio, nunca había escuchado ese nombre Ocasio Ocasio Ocasio, como ocasional, como el ocaso del sol No sé, Ocasio Ruiz Bueno, nació en Puerto Rico En San Juan de Puerto Rico Se crió en San Juan de Puerto Rico Hasta que su familia se trasladó a los Estados Unidos Bueno, donde pasó gran parte de su vida En Canóvanas y Carolina Pero cuando él era chiquitín Jugaba al fútbol Su pasión era el fútbol Y practicó bastantes años Mientras estudiaba en el Colegio María Auxiliadora Bueno, ¿pero qué le pasó? Lamentablemente tuvo una lesión Así que no pudo seguir jugando O sea, que era bueno Era bueno jugando al fútbol Sí, sí Pero, bueno, entonces Es como una Algo truncado de tu vida ¿No? Algo que Acá pareamos No podés seguir hacerlo más Y entonces Su segunda pasión Era la música Así que dijo Bueno Plan B Continuemos con la música Casi mismo historia que Maluma Maluma creo que también Empezó a jugar hasta en un club y todo Y por alguna que otra razón Razón se tuvo que dejar Creo que sí Dejó y bueno Siguió con la música Claro, pero Maluma es colombiano ¿No? No le fue muy mal No, es colombiano Es colombiano, sí Bueno Te digo que Se dio a conocer Su nombre artístico Porque te imaginas Que todo ese nombre ¿Quién lo Lo diría? Entonces se puso Raúl Alejandro Porque está asociado con Raúl Como la pronunciación Bueno Él más que nada Tiene el género Urbano Este Y Se habla del género R y B El género R y B Significa La música negra ¿Sí? Porque es una música Muy popular Que está abreviada Y que sería Ritmo y Blue Por eso viste Cuando vos dijiste Reggaetón Yo dije No Pero ahora vamos a decir Bueno Este es un género Pero ¿Sabés cuándo nació? En la década del 40 En Estados Unidos Es larguito Y a este chico Le gustó Así que él Con este estilo Debutó En noviembre del 16 ¿Sí? Al publicar el álbum Punto de Equilibrio Bajo el sello discográfico De Under Music Group Y bueno Y desde este debut Bueno Ha realizado Diversas colaboraciones Con todos los exponentes De la música urbana Como Zuna Lunay Liano Álvarez Díaz Álex Rose Y Farruko Entre otros Y ahora vamos a escuchar Esta canción que vos pediste La de Farruko Con Rauw Alejandro Con Rauw Alejandro Fantasía Vamos maestro ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte A solas Quiero tenerte Que tú eres Y testigo Mi fantasía Contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices Y nos vamos Que nosotros Esperamos Si los dos Nos gustamos Y las miradas No lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalefaca Y gozamos Me bebimos Fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos En mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalefaca ¿Qué tú eres y testigo? Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Y ahí estamos escuchando Fantasías con Farruko Porque un día también podemos Traerlo a Farruko Porque Farruko cambió De vida digamos Ajá De bueno Lo que se cae Del reggaetón Bueno de este género También pareció el de Raúl Alejandro Ahora se fue para La música cristiana Se convirtió Cambió totalmente Dejó los Se puso los hábitos Sí La verdad que estamos Bueno un día Podemos traer a Farruko Sí porque no Bueno Te digo que Raúl Es considerado como La parte nueva Por eso te decía Que él es bastante chiquitín De esta generación De cantantes urbanos En Puerto Rico En el 17 Él firmó Contrato con otra Discográfica Independiente Duras Entendermen Y en el 18 Fue elegido por la Discográfica Zona Music Latin Para formar parte De una Producción musical Llamada Los Próximos Y ahí ¿Qué pasó? Se reclutaron Nuevos talentos Musicales Y ese mismo año También participó En colaboraciones Con cantantes Como Kevin Roldán Kea ¿Viste la canción Que yo te había traído? Para tu casa Escuchala que es linda También realizó Luz Apaga Que la vamos a escuchar Después Junto a Zona Lunay Y Liano Lo que yo encontré En él Que él siempre hace Participaciones No encontré canciones De que esté solo No, generalmente Alguna hizo solo Sí Y después Invita Lo que se muestra La moda ahora Es la moda de ahora Hacen una canción solo Y después Ya Invitan a nosotros El hacer un remix Y siguen Refritando la misma música Claro Y es bueno Porque Digamos Da trabajo Mucha gente En realidad ¿No? Sí, sí Bueno En el 19 Saca el sencillo Que le dé Y ahí tiene una colaboración Nada más Ni nada menos Que con Nicky Jan Nicky Jan Es palabra mayor ¿No? Y en junio Saca el volumen 1 De Third K Y bueno Y ahí está con Casu Lari Over De La Gueto Yo tan sé Y Oliva Y para la Por la canción Aroma Contó con la participación De J.D. Pantoja Y Elayde Elayde Kiria Dayan Y Jais Jais Day Day Jais Ese Day y Jais Ahí va Y bueno Ya en el 20 Porque ya pasó Este Junto a Lenny Tavares Y Dímelo Flow El single video Elegí Y en abril El video sencillo Yo sabía Y en mayo Raúl Alejandro Bueno Cautivó a toda Su audiencia De más de un millón De personas Alrededor De todo el mundo Con un impresionante Espectáculo Que fue transmitido Virtualmente Desde el Coliseo De Puerto Rico Y te voy a seguir Contando más Porque también estuvo En Argentina ¿Sabes? Así que ahora Vamos con esta Luz apaga Es con Osuna Lunay Y Liano Vamos maestro ¿No? Lunay Lunay Yeah Traigo una dosis de champaña Que hay una bípica en la mente a mí me daña Y yo no sé Una mirada que engaña Parece buena pero conozco su maña Luz se apaga Que ella le caiga Lo más que a mí me gusta Es como ella me baila Le agarro la cintura Y la pongo de pala Perdona si mi mano Se entra por tu falda Luz se apaga Que ella le caiga Lo más que a mí me gusta Es como ella me baila Le agarro la cintura Y la pongo de pala Perdona si mi mano Se entra por tu falda I love you So I love you Bebé solo quiero invitarte A la pista Pa' que bailes Y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza Con arte No quiere conocerme Solo quiere disfrutarse La noche Lo que está pasando Es que te aprenden Candela Que quema Tiene los poderes En el sistema Pero se me olvida Que yo tengo a mí Nene Y si se entera Puede ser que enseguida Ella me deja Si como lo mueve Me lo hace No soy responsable Y ve lo que pase Y es que el 7 De lejos se ve Que no eres la misma Si te apago la paz Apaga la luz Y... Y no, no, no Ensa no Ensa no No es para ustedes No es para ustedes Bueno, te digo Que cuando él tuvo Todo este gran éxito Por esta transmisión Y bueno Fue una gran demanda Popular Entonces Qué lógico Dijo Ya que estamos acá Vamos a A reforzar el impacto Y bueno Y quiso enviar Durante una noche especial Y trajo a sus fanáticos Al estreno De su nuevo álbum De canciones En vivo Pero concierto virtual En tiempos de COVID Esto también fue Desde el coliseo De allá de Puerto Rico En junio El nuevo single Algo mágico Y ahí incorporó Sonidos diferentes O sea El género urbano Pero con influencia Del house Y el pop Contemporáneo Por eso no es tan Reggaeton Bueno A finales de octubre Reloj Junto a Nahuel Y en el... A Anuel No a Nahuel Y en el 21 Se estrena El tema Baila conmigo Junto a Selena Gómez Con Fonsi También hizo vacío Y en marzo Estrena su single Una versión Remisada De su canción Algo mágico Pero continuó Con muchísimos Singles DVD Y muchísimo más Y llegamos al 22 Sale al mercado Caprichoso Y ese año Realiza una gira Por Estados Unidos Miami Chicago Y diversos países De Sudamérica Entre ellos Argentina Chile Colombia Y México Pero estuvo el 18 De febrero Acá En el Lunapar ¿Eh? ¿Lunapar? El Lunapar Alleno 18 de febrero Y ya en abril Saca el video Del tema museo Y el 21 Saca el videoclip Que ya lo escuchamos Con Shakira Que es espectacular Te felicito Y nos despedimos Entonces Te felicito No, te felicito Una vez Shakira Nos vamos con Todo de ti Todo de ti Escuchame Próximo Es una música Que no está solo Sí Ah, bien Y que lo bailó mucho Y lo hizo muy famoso Y él agradeció Y todo En sus cuentas De redes sociales Ajá El Papu Gómez El Papu Gómez Que hacía el pasito De, bueno El De la selección argentina Que bailaba El Pasito Sí, que se movía El hizo más famoso Es como que tiro la pelota No tiro la pelota Y bueno Entonces También tuvo mucha fama Por eso Y la próxima Viernes que viene Viernes que viene ¿Cómo estamos en julio? Clásico, ¿no? Clásico Julio Iglesias Julio Iglesias Julio Iglesias Con memes Bueno, vamos a traerlo Julio Iglesias tiene una gran trayectoria Gran trayectoria Así que más allá de que te pueda gustar o no Julio Iglesias Bueno, chicos Ahí me dice Jorge Hacen invitaciones porque no le da vergüenza subir al escenario y cantar esa porquería que escriben Qué mal Que canta quién Por las invitaciones que hacen para que canten juntos, viste Ah, qué malo que es Jorge Decirle qué malo Que no es así Que se tiene que ayornar Que se tiene que ayornar que la vida cambió y las canciones son preciosas A mí me encantan ¿Qué querés que te diga? Bueno, chicos, nos vemos entonces Muchas gracias, Nico Dale, hasta la semana que viene Gracias One, two One, two, three One, two, three Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color De tu piel el color Y cómo me lo haces sentir Me gusta tu boquita Besa la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Ya no tengo nada Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Uh, 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 uh Uh, 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 uh Es que me gusta todo de ti Uh, 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 uh Uh, 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 uh Es que me gusta todo de ti Me gusta ponerle en fol Es yoga en la camisa small Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco ¡Bien! 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 Gracias.